...tiene la palabra la diputada Donda Pérez. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de decir todo lo que hay que decir. La verdad es que no me llama la atención, pero sí quiero llamar a la reflexión a diputados, diputadas del bloque oficialista, tomarnos un rato para escuchar qué es lo que está pasando en otros sectores sociales, a los que tal vez no llegan, no representan, no está de más. Yo sé que después de haber pasado todo el año pasado sin una sola sesión ordinaria, ahora les entra mucho apuro para que empiece la sesión ordinaria de hoy. Nosotros no tenemos problema en quedarnos. Quiero que sepan que para nosotros es mucho más importante discutir cómo frenamos el tarifazo que votar un proyecto de ley que a los únicos que le importan es a los que están implicados en el mercado de capitales. Cuando hablamos de los servicios energéticos, de los servicios esenciales, de los derechos humanos y del acceso a estos servicios esenciales que tienen que tener todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, el oficialismo nos responde con la pesaderencia. Queremos decirle que hay que dejarse esconder en algún momento detrás de la pesaderencia. Y se los digo yo que no estuve de acuerdo con la política energética del anterior gobierno. Pero detrás del discurso de la pesaderencia y el desorden que teníamos, lo que estamos encubriendo es una fenomenal transferencia de acciones, una fenomenal transferencia de dinero a los sectores más concentrados. Esta transferencia y estos aumentos, este tarifazo que llevan adelante ya sistemáticamente y que viene soportando los sectores medios, medios bajos, los más pobres, muestra de que algunas cosas del discurso se empiezan a descascarar. Cuando nos hablan de seguridad jurídica y de atraer a los inversores en este país mostrándoles a un país con seguridad jurídica, ¿qué inversor va a venir a poner plata en Argentina si no sabe cuánto tiene que pagar de servicios básicos? Yo les digo que inversores, aquellos que vienen a poner plata en la bicicleta financiera, no los que vienen a poner plata en las actividades de inversión que necesitamos los sectores productivos. Esta transferencia, esta política de transferencia de dinero que se le hace a las grandes empresas, los sigue beneficiando. ¿Y por qué digo los sigue beneficiando? Porque no es que antes eran pobres y solidarios y no se llevaban plata, se llevaban la plata de los subsidios y la plata de los subsidios también es plata de la gente. Entonces antes se llevaban la plata de nuestro pueblo vía subsidios porque no invertían lo que tienen que invertir y hoy directamente le meten la mano en el bolsillo a los laburantes y se la siguen llevando sin invertir. Porque los servicios no mejoraron. Entonces seguimos beneficiando empresas que incumplen, incumplieron sistemáticamente el plan de obras al que se obligaron mediante relación contractual con el Estado. No los obligamos a cumplir con esas responsabilidades. Y además están haciendo sufrir mucho a sectores que ya vienen soportando otros aumentos. Por eso es que estamos empecinados en frenar y retrotraer este tarifazo. No podemos seguir avanzando sobre el ya magro sueldo, percepción que tienen algunos sectores para llegar a fin de mes. No se le puede cortar la luz a aquellos que sostienen comedores comunitarios y que cumplen el rol que muchas veces el Estado no cumple. No les pueden cortar la luz a las cooperativas. No les pueden cortar la luz al pequeño comerciante porque no tienen para pagarlo. Porque cuando calculó poner ese comercio, no había calculado que la luz le aumente lo que aumentó. No pueden cortarle los servicios esenciales a los que están trabajando. Porque eso es sumir a este país y a los sectores productivos y que quieren que este país progrese en la inseguridad jurídica de no saber cómo le va a ir en ese emprendimiento. Necesitamos que se pongan en el lugar de la gente, de la gente que todos los días sale a trabajar y que vive con lo que gana. Diputada, ¿podemos ir terminando? Sí, voy a decir seguramente lo mismo que todos mis colegas que me van a suceder en la palabra. Por favor, frenen esta locura. Si ustedes no se dan cuenta que pagar la luz y el gas a hora 12 es una gran vergüenza. Para este gobierno lo vamos a frenar nosotros. Estamos dispuestos desde el Congreso a hacerlo. Gracias. Gracias, señora diputada.